Área de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz presenta Spring Club 09, el Festival Rock de Cádiz Capital El sábado 28 de marzo a las 10 de la noche, 3.2 Actuarán de teloneros, pita certa y cifra 3 El viernes 29 de mayo a las 9 horas, 4.3 Actuará de grupo teloneros, Los Católicos Compra tu entrada anticipada por sólo 15 euros y 18 euros en la tienda